Música Aquí estamos realizando un operativo de simplificación de sangre y de toma de presión arterial. Tenemos aquí varios doctores y los analistas que están allí en las carpas para que todo el mundo sepa el tipo de sangre que tiene y cómo está su presión en el día de hoy. El objetivo es que cada persona conozca su tipo de sangre, nos diga si puede donar para tener un registro de donantes y también para la presión, que en este día las personas andamos en la calle y no sabemos que tenemos la presión altísima o muy bajita y nosotros como contribuyendo a la comunidad que necesita más de nuestro servicio les ofrecemos esto gratuito. Conductores que tienen hasta medicina para los que tienen la presión alta y que tienen el tipo de sangre, le dan sus tarjetas para que lo carguen en su cartera y cualquier problema que tenga por ahí ya se sabe qué tipo de sangre tiene. ¿Hasta qué hora va a hacer? Hasta la 12. ¿Lo van a hacer frecuentemente este tipo de actividad? Nosotros lo hacemos realmente todos los años para la fiesta de Santa Ana. El Club de Leones, San Francisco Central, tiene instituido que cada año en la fiesta de Santa Ana realice este tipo de actividad. Ahora tenemos la propuesta de Medina, el director de la UAC, que nos ha ofrecido colaborar con nosotros también para este nuevo proyecto.